Compañeros, mi lucha ha sido contra la discriminación a los surreños desde hace mucho tiempo. Ustedes me conocen y vamos a trabajar ante la injusticia del abuso del poder, ante esa discriminación al Departamento de Oruro por más de 14 años por el gobierno del Movimiento al Socialismo y antes por los gobiernos neoliberales. Soy un hombre y enemigo de la injusticia, enemigo del atropello, del exceso, de la discriminación social. Por eso hemos decidido participar en estas elecciones subnacionales para ir con candidatos a la gobernación. Oruro tiene una vocación comercial, una vocación minera, una vocación de turismo. Por tanto, nuestro programa de gobierno, nuestra propuesta es convertir a Oruro en el motor de la economía para el resto del país. Nuestros proyectos sencillos serán de consolidar el puerto seco y no así como nos han venido engañando los gobiernos pasados de turno. Hoy, supuestamente, un puerto seco que simplemente es un depósito aduanero. Y así no podemos mentirle a Oruro. Nosotros sí vamos a consolidar. De la misma forma, vamos a nosotros consolidar y crear lo que es un parque industrial para el Departamento de Oruro, que es muy importante para generar empleos directos e indirectos. Nosotros vamos a consolidar un proyecto de un parque industrial para la ciudad de Oruro, para el Departamento de Oruro, compañeros. Oruro tiene muchas potencialidades. Sin ir lejos, quiero referirme al salar de Coipasa. Hoy, un recurso evaporítico que es el litio, un recurso que es apetecido en todo el mundo. Y como orureños, nosotros debemos consolidar esta industria del litio en el salar de Coipasa. Construiremos carreteras. Nuestra prioridad será la conexión con otros departamentos, con provincias. Y en eso podemos garantizar esta construcción, esta carretera que es importante, la de Oruro o Chayapata, la doble vía, compañeros, para conectarnos con el sur del departamento. Vamos a trabajar inicialmente, obviamente, en base a cuatro pilares fundamentales. El primero, indudablemente, la educación. Sabemos que un pueblo que está bien formado, que está bien educado, es difícil de engañar. Primero eso. Por eso nuestra visión son nuestros niños y nuestros jóvenes, que son prácticamente la actualidad. Luego, estamos hablando de algo tan difícil en estos tiempos. La salud. Se ve que hemos tenido mucha precariedad en este sentido. Y enfatizaremos también el trabajo en lo que corresponde a la salud. Por eso vamos a proponer hospital de tercer nivel, vamos a proponer mejorar cada uno de estos aspectos. Luego, el deporte. Estamos tan venidos a mal que contratamos de afuera todo, cuando nosotros propios, los orureños, podemos tener semilleros en todos los sentidos. Y los tenemos. Tenemos campeones en todo. Y entonces hay que simplemente trabajar con más ahínco en este sentido también. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!